Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, primero que nada, gracias por estar todos aquí. Es un ambiente ideal para reflexionar sobre lo que somos, lo que estamos haciendo, a dónde vamos. Y yo pensaba muchas cosas para comenzar en este foro Mujeres de Cambio. Y precisamente tiene que ver con esa palabra, con cambio. Si permanentemente no pensamos en la reinvención de nosotras mismas, de nosotros mismos, difícilmente llegaremos a ser una sociedad que tenga posibilidades de desarrollo. Recordaba también que cuando yo empecé, a los 22 años, aunque no lo crean, sí tuve también 22 años, después de 38 puedo decir que he visto una evolución tecnológica, he visto una evolución en la prensa, he visto una evolución en términos de país. Y también he visto que, por ejemplo, como mujer, he cambiado mi misión de las cosas. Me he comenzado a dar cuenta de cosas que probablemente, a los 22, con el ímpetu, la adrenalina, el momento en el que se vivía, no era fácil reconocer. Por eso, en este foro de Mujeres de Cambio, queremos además plantearles a ustedes, con el panel que voy a invitar de inmediato, a reflexionar sobre una pregunta. Y esa pregunta es una pregunta dolorosa, en pleno siglo XXI. La pregunta tiene que ver con la muerte. Pero con la muerte en distintos momentos de la vida. ¿Cómo en la sociedad estamos matando mujeres? Y ya les voy a contar a qué me refiero exactamente. Pero antes, quisiera darle la bienvenida a nuestro panel. Vamos a empezar con Carmen Rosa Villa, miembro del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Por favor, un aplauso para ella. Estamos muy agradecidos porque entendemos que en su agenda, esta es la siguiente invitada, que ustedes van a reconocer de inmediato, en su agenda, que anda muy apretada, con muchas reuniones en Palacio de Gobierno, está con nosotros la Ministra de Educación, Flor Pablo, a quien le damos también la bienvenida y le agradecemos el momento de estar con nosotros y con todos ustedes. De inmediato hacemos pasar a Melisa Bustamante, especialista de género y derechos humanos, que está con nosotros. Y nuestra cuarta panelista es Fátima de Romaña, abogada y representante de Women in the Profession, representante de algo que tiene que ver con las mujeres de hoy, que estamos en todos los niveles, pero que evidentemente falta muchísimo por andar. Yo todavía, como ven, la tecnología no ha llegado a mis manos, aunque tengo el celular aquí. Todavía son los papelitos que cargo. Pero las estadísticas siempre son importantes para darnos cuenta de qué nos está pasando. Y yo empecé con una pregunta que es muy, desde mi punto de vista, muy dolorosa, pero muy real. Y es cómo en la sociedad estamos matando a las mujeres. Yo tengo una estadística entre el 2015 y el 2019. En el 2015 murieron por feminicidio 103 mujeres, las que están registradas. En el 2016, 105. En el 2017, 116. En el 2018, 150. Y hoy, en el 2019, estamos en agosto, ya han muerto más de 100 mujeres. Básicamente, por el hecho de ser mujeres. Estamos seguros que a final de año, lamentablemente, esa estadística probablemente se duplique. Y entonces, la pregunta que nos hacemos es, si estamos visibilizando este problema de la violencia de género, estamos discutiéndolo en todos los foros, estamos denunciando en los medios de comunicación, hay mayores políticas de educación, hay mejores políticas en el enfoque de género, ¿por qué nos siguen matando? Y eso es algo que tiene que ver con lo que vamos a discutir el día de hoy. Pero no solamente estamos hablando de perder la vida, estamos hablando de otros derechos que son fundamentales donde comenzamos a perder la vida, porque no la tenemos plena. Por ejemplo, otra estadística que es lacerante es que en el 40% de las parejas unidas, casadas, unidas, solamente utilizan un método de planificación familiar que es o el ritmo o el tradicional, absolutamente falible. Por desconocimiento, en algunos casos sí. Por otro lado, es porque se repiten hábitos y tradiciones y por miedo a cambiar y a conocer. Las mujeres que no han tenido acceso a la educación probablemente la tengan mucho más difícil, porque el circuito de pobreza va a ser básicamente un círculo vicioso. Y ahí entramos a una historia que se repite en todo el país. Es la historia de una obstetra en el Cusco que conoció a una chica de 15 años. Esa chica de 15 años, su papá y su mamá, su familia, que tenía muchos hijos, le dijeron que tenía que casarse con un hombre o juntarse con un hombre para que la educara, que le doblaba en edad. Evidentemente, eso fue una infelicidad desde el día uno. Quedó embarazada, la maltrataba. Ella logró escapar y la obstetra se la vuelve a encontrar y le dijo que había conocido a otro hombre más joven. Pero la historia se repitió. Este hombre también abusaba de ella, también la maltrataba y también la dejó embarazada. Al final de la historia, a esta chica la asesinó la pareja. Esa es una historia que comenzó no el día que la mataron, que comenzó el día que sus padres la entregaron a otro hombre para que la educara. Y eso es algo que parece lejano, probablemente, en algunos niveles del país. ¿Cuántas veces hemos escuchado en una familia? Oye, ya yo tengo dos hijas más para despachar. ¿Lo hemos escuchado o no lo hemos escuchado? ¿En broma? ¿Y en serio? Y esa es parte de la mirada que tenemos que empezar a reconocer en nosotros mismos. Hablábamos de que quien no es capaz de reinventarse, se muere en el camino. Quien no es capaz de revolucionar su propio acceso a la información, no va a tener una oportunidad en la vida. Si nos falla la familia, tenemos que tener la escuela. Si nos falla la escuela, tenemos que tener otras herramientas. Lo que no nos puede fallar somos nosotros mismos y el Estado, a través de sus políticas, para tener mejores herramientas. con esto quiero cerrar y quiero darle la oportunidad a Carmen Rosa, que ella me decía que es hecha en Arequipa y nacida en Lima. Además que eso tiene una connotación especialísima el día de hoy. A propósito, ayer, feliz aniversario para los arequipeños que están acá. a los guanuqueños y a los piuranos también, por supuesto. Muy bien. Miembro del Comité de Naciones Unidas, tenemos unos minutos para que ella reflexione sobre muchas cosas que son importantes para mirar la vida de una manera distinta empezando por nosotros mismos. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días. Perdona, perdona, deja que te ayudo porque sin micrófono. Esto es en vivo, suelen pasar estas cosas. Ok, vamos a ver. Perdónenme ustedes que aquí tenemos... Ok. Solución, solución. Un aplauso, un aplauso para... Perfecto. Listo. Muy buenos días, repito, ahora con micro y con voz fuerte. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes aquí hoy. Y estamos en Mujeres de Cambio, pero queremos Hombres de Cambio. Queremos que cambien los hombres. Por lo tanto, Mujeres de Cambio con Hombres de Cambio podemos hacer la diferencia. Y Mónica preguntaba algo. ¿Cómo nos está matando la sociedad? Y nos mata cuando nos trata como objeto y no como sujeto de derechos. nos asignan roles, nos dan responsabilidades, tenemos patrones culturales en las que nos relegan y nos tienen como mujeres sumisas, débiles, que cumplimos un rol en el hogar dedicada siempre al rol de ser madres, cuidar a los niños, cuidar a los ancianos. Mientras que a los hombres se les asigna otros patrones, el patrón de la superioridad, la diferencia con las mujeres, el sexo fuerte, el hombre fuerte y por lo tanto lo que hacemos a lo largo de nuestra vida es generar brechas, discriminación y en consecuencia violencia. Los estereotipos de género tan arraigados en nuestra sociedad, el patriarcado, las relaciones desiguales de poder han hecho que hoy en nuestra sociedad tengamos cifras alarmantes de muertes violentas de mujeres por el hecho de ser mujeres. Estas costumbres y prácticas lo que hacen es perpetuar la discriminación, preservar a las mujeres en la violencia, someternos a esa violencia. Y si yo les cuento que cada cuatro minutos una mujer es víctima de violencia física y cada minuto, cada cuatro minutos de violencia sexual. Hoy, como señalaba también Mónica, 103 mujeres han muerto en manos ¿de quiénes? De sus parejas, exparejas, esposos, convivientes y ex-convivientes, pero de la manera más atroz, de la manera más brutal, ahorcadas, acuchilladas, quemadas. ¿Quién no recuerda el caso de la señorita Égreda? ¿Quién no recuerda la forma en la que en un bus de manera pública y frente a otros pasajeros esta mujer fue quemada y en consecuencia días después muere? Hoy día el perpetrador está sentenciado. ¿Cuántos sentenciados por estas razones tenemos hoy en el país? ¿Cuántos? Dos. Creo que es impresionante el cúmulo de muertes porque los casos no se resuelven en un día, no se resuelven en seis meses, los procesos se alargan. Y aquí creo que es muy importante también, aunque no me gusta mucho usar las cifras, pero son reveladoras de una realidad en nuestro país. En el año 2018, dos mil trescientas cuarenta y cuatro niñas entre siete y catorce años fueron madres. Mil ochocientos cincuenta y seis de los padres de estos niños fueron adultos, mayores de edad. ¿Qué significa? Estas niñas fueron víctimas de violencia sexual, fueron violadas. ¿Dónde están esas niñas? ¿Qué pasó con su ciclo de vida? ¿Siguen en el colegio? ¿Tuvieron que truncar sus sueños, su futuro para ser relegadas a ser niñas, madres de otros niños? esta realidad que nos golpea y que nos lleva a pensar qué hacemos, cómo hacemos ese cambio, qué significa ser diferentes? Y estos sueños, como el que contaba ahora Mónica de esa niña de 15 años que termina asesinada, dejó la escuela, tuvo la oportunidad de cumplir ese sueño, esa aspiración de ser mujer en nuestra sociedad, porque la discriminación, el ser mujer, el ser indígena, el ser afrodescendiente, el hablar una lengua nativa, el vivir en el campo, profundiza y hace más difícil a las mujeres y a las niñas cambiar esa realidad. Ese sueño quizá que tuvo esta niña de ser una profesional, de cumplir el sueño de poder tener una empresa, de poder ser inclusive política, ¿dónde se fueron? ¿Dónde están esas mujeres? Esas mujeres que hoy día no tienen voz y que nosotros somos las voces de esas mujeres que hoy día no hablan porque las mataron. Creo que es muy importante además relevar que la violencia sigue teniendo como fuente la discriminación estructural que impacta en el desarrollo social, económico y político. Las políticas que hoy tenemos que son muy importantes y hay que reconocer, hay avances, hay decisiones desde el Estado para cambiar esa situación, pero las políticas son el resultado del diagnóstico, es decir, no son el fin en sí misma, son el principio de aquello que queremos cambiar y es obligación del Estado rendir cuentas de cómo se está avanzando, decir dónde estamos y qué tenemos que cambiar, cuáles son esos obstáculos que nos llevan a revertir esa situación. de allí que quisiera cerrar con tres aspectos fundamentales con las colegas y las panelistas que hoy nos acompañan. La prevención. Tenemos que trabajar en prevención en tres áreas importantes. La educación integral con enfoque de género para acortar las brechas y las desigualdades entre hombres y mujeres. ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos que las mujeres y las niñas puedan decidir cuándo, cómo y con quién casarse, cuántos hijos tener y qué métodos usar. Y por último, para las que ya no hablan pero sí tienen hijos, familiares que claman porque se haga justicia, garantizar el acceso a la justicia libre de estereotipos y de prejuicios. Romper el círculo de la impunidad que perpetúa la idea de que matar, violar, acosar es permitido. Quisiera cerrar con una palabra. Vivid libres de violencia, señoras y señores, es nuestro derecho, no es caridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Carmen Rosa. Y bueno, empezamos con el panel y vamos a darle la palabra a la ministra de Educación. Y yo, al momento de este planteamiento que efectivamente no se trata y no debería tratarse de sueños, sino debería tratarse de igual oportunidad de acceso a la información y tener claro que somos dueñas de nuestro presente y de nuestro destino. La única posibilidad es tener la información a la mano y la buena información, porque ahora hay un bombardeo de información que puede generar muchísima confusión. En términos, desde el punto de vista mujer, sociedad, política, digamos, cómo enfocamos los momentos claves de la vida de una adolescente o una mujer que determina la posibilidad de estar o sentenciada a muerte, porque aunque parezca duro es la palabra o tener la posibilidad de romper el círculo vicioso. Sí, bueno, creo que todos, el diagnóstico es durísimo y creo que esta situación nos duele como país, a hombres y a mujeres, pero desde la educación a la vez reconociendo ese rol transformador porque esa es la esencia de la educación, cumple un rol transformador, nos hace mejores personas, pero a la vez no es cualquier persona, en este caso es un ciudadano, una ciudadana, una persona con derechos, una formación integral que incluye efectivamente una educación libre de estereotipos. Creo que estamos en un momento bien particular como país, hemos vivido en general las últimas semanas un orgullo nacional por nuestra diversidad cultural, nuestra biodiversidad, pero a la vez creo que tenemos que sentir así como sentimos con fuerza nuestro orgullo una indignación muy profunda que nos lleve al cambio porque tenemos que hacer frente a esos estereotipos que históricamente comentábamos en el previo son estereotipos milenarios, son estereotipos que están afianzados, están afincados en lo más profundo de nuestras conciencias y eso hace y no es un tema solo en la escuela, es un tema en realidad de nuestra vida cotidiana, de nuestra relación entre hombres y mujeres, lo que le vamos diciendo a nuestros niños, tú eres hombre, no lloras, hay pobrecita, nuestra hijita, el color, cosas que se nos han ido poniendo y que en realidad responde a eso, a una educación que nos ha marcado roles para unos y roles para otros que no habría mayor problema si no generaran desigualdad y este rostro tan duro que ya es la violencia. ¿Qué se hace frente a ello? Hay políticas públicas, el Estado tiene que tener una acción. ¿Cómo se llenan esos vacíos que se ponen en evidencia cuando hay un circuito digamos cultural, atlético, deportivo que nos genera orgullo pero por otro lado nos deja en el aire sin piso? Entonces ahí aparece y el Estado tiene un rol garante y el Estado se pone en realidad ahí por encima de las ideologías particulares, de las creencias y de los miedos y en este caso la educación con ese nuevo currículum altamente mediatizado por su cuestionamiento tenemos siete enfoques que hacen esa formación integral pero uno ha sido el que ha generado esta molestia, esta indignación y este rechazo hay que decirlo así también afortunadamente de un grupo minoritario pero que tiene una fuerte presencia en diferentes ámbitos entonces ahí ha pasado el currículum una serie de cuestionamientos pero ya está ha pasado la vía judicial ha pasado la polémica ya está y tiene y cuando me preguntan a veces si va a seguir el enfoque igualdad de género claro que sí y no es un capricho de un gobierno solamente poner un paréntesis va a seguir con alguien al frente que tiene el cuchillo entre los dientes va a seguir porque yo creo como así como en este espacio cuando decimos que la igualdad de género trabajar por una sociedad libre de discriminación libre de estereotipos y que favorezca nuestra convivencia como sociedad aplaudimos tenemos que unirnos tenemos que unirnos porque creo que este no es un tema de minorías o de mayorías es una necesidad es un asunto de país que tenemos desde muy pequeños no tenemos que esperar a tener solo medidas de promoción de prevención de protección el acceso a la justicia eso está muy bien pero que estamos haciendo porque esta es una agenda de largo plazo cambiar formas de ver el mundo paradigmas nuestra estructura cognitiva de relacionarnos y no solo cognitiva sino lo más profundo de nuestras creencias que tienen que ver con nuestras emociones y nuestras más profundas sensibilidades tenemos que educar desde muy pequeñitos y tenemos que educar de que niños y niñas tienen las mismas oportunidades tienen los mismos derechos y que podemos elegir en función también a nuestros propios talentos y a nuestras propias orientaciones aquí no se trata de decir unos van para un lado otros para otro lado sino más bien establecer esa relación igualitaria de modo que entre a nuestra conciencia y a nuestro inconsciente también de que tenemos que construir esa relación distinta y eso lo tenemos que hacer con las familias con nuestros maestros porque hay que reconocer que todos los que estamos aquí si comenzamos a revisar tenemos actitudes todavía marcadas por estereotipos yo creo que pasa por decir efectivamente así hemos sido formados esto no está bien y tenemos que hacer las cosas de otra manera da miedo nos genera resistencia sí pero hay que enfrentarlas yo creo que estamos en tiempos en los que en nuestro país hay que decir las cosas como son y esto está funcionando mal o sea efectivamente tú me decías que vamos a hacer ahora bien el escenario político fuerte efectivamente creo que hay que pararnos en los principios y aquí un principio es la igualdad es el respeto es la posibilidad de que esas mujeres tengan la posibilidad de tener oportunidades de alcanzar sus proyectos de vida y no en el camino se trunquen por embarazos adolescentes las mujeres rurales las niñas las adolescentes son las que terminan menos la secundaria las que abandonan por violaciones por diferentes situaciones que acá muy bien nos han comentado pues tenemos que hacer que nuestra educación se transforme y venza esas resistencias y creo que eso lo vamos a conseguir generando este tipo de espacios uniéndonos como sociedad y siempre va a haber un temor y un miedo yo espero que las muertes de tantas mujeres nos duelan a todos y nos cuestionen y comencemos a unirnos ciertamente yo quería preguntarle a Melisa que está especializada en derechos humanos y en género todos los miedos a través de la historia apelan a lo primitivo del ser humano y el miedo fundamental que yo veo que se impone en esto es miedo a cambiar por un lado y miedo a perder privilegios y poder ¿de quién? de un un estatus quo que le ha dado a los hombres ¿no? y no es para descalificarlos pero le ha dado a los hombres a través de la historia el derecho a estar informado a tener niveles intelectuales adecuados a que determinen las reglas ¿no? y finalmente tú per se no cedes espacio de los privilegios o sea ahí hay un trabajo que tenemos que hacer hombres y mujeres para llegar a una mirada igualitaria en ese sentido o sea ¿dónde está lo más importante que tenemos que reconocer en nosotros mismos? bueno en realidad yo creo que lo que tú has ejemplificado en tu primera intervención y complementado con tu comentario da cuenta de la discriminación estructural que hay contra las mujeres en las diferentes etapas de nuestras vidas ¿no? en el momento que las mujeres cuentan con información por ejemplo para decidir cuándo y cuántos hijos tener así es cuentan con información para acceder a servicios de planificación familiar se empoderan generan mayores y mejores oportunidades para ellas ¿no? la violencia también y a mí aquí me permito caracterizarla como un asunto de derechos humanos ¿no? es un asunto de salud pública y es también la más frecuente forma de discriminación contra las mujeres sucede día con día ¿no? y es también muchas veces el resultado de querer oprimir la información oprimir el poder que adquiere la niña la adolescente en la escuela ¿no? que adquiere la mujer en la universidad ¿no? entonces hay que buscar seguir empoderando a las mujeres con educación con enfoque de género que lo que quiere básicamente es fortalecer actitudes positivas fortalecer la autoestima que las niñas que nuestras adolescentes conozcan sus derechos y los puedan exigir ¿no? que la exigencia del derecho no se puede volver jamás una oportunidad para oprimir todo lo contrario es una oportunidad de forjar mujeres de cambio en el caso de Fátima Fátima de Romaña es abogada ella representa digamos a las mujeres en la profesión y evidentemente también tiene una mirada sobre ese tema ahora yo agregaría a lo señalado que la información te hace libre hay que tener acceso a la información pero hay que validar desde el punto de vista de oportunidades y herramientas esa información a la que accede y no solamente tiene que ver con lo que pueda señalar el Ministerio de Educación sino en la vida de cada una de nosotras De acuerdo Mónica complementando la verdad que la información tan interesante que hemos recibido es bien importante articular desde varios actores de la sociedad no es solo responsabilidad del Ministerio de Educación sin duda hay una parte muy importante la parte formativa en el tema de educación hoy día tenemos bueno somos una sociedad que tenemos ese tipo de género que tenemos que romper tanto en las familias como digamos en la sociedad y en las empresas yo me permito hablar desde el lado del sector privado naturalmente yo trabajo en el sector privado con lo cual tengo una mirada también un ángulo importante donde las empresas tenemos un rol también un rol de acompañar acompañar hoy día por ejemplo tenemos hoy día licencia de paternidad hoy día son temas que son relativamente nuevos para algunos es un tema que genera sorpresa sorpresa en qué sentido la responsabilidad familiar si queremos hoy día hablar de igualdad para las mujeres igualdad de oportunidades nosotros una mujer educada hay muchas mujeres saliendo de la universidad con las mejores condiciones las mejores notas y eso no les garantiza en absoluto una realización profesional ¿por qué? porque la sociedad nos pone la responsabilidad el estereotipo que la mujer tiene que ser responsable de la carga familiar es algo que hemos comentado en paneles anteriores y eso lo conocemos ¿qué rol del sector privado pone digamos en igualdad las condiciones de decir al padre anda tú a una actuación por el día digamos del padre anda tú a recoger las libretas de notas del colegio si fuese necesario quien le dice al padre anda tú y hace cargo ¿no es cierto? de un niño enfermo porque de repente la señora también trabaja hay un rol que estamos dejando de ver es un tema muy importante básicamente tenemos que mirar no solo la responsabilidad de cada uno de los actores el sector privado tiene una responsabilidad muy grande y está en manos del sector privado educar a sus propios trabajadores la educación es permanente la educación no termina un niño mal formado mal educado con valores que vienen tradicionales ancestrales tenemos muchas razones reiterativos reiterativos pero hay un espacio en el cual cada uno de nosotros entra e ingresa y la cuota y el valor de respeto es algo sumamente importante no hablamos de respeto por el hecho de ser mujer hablamos de respeto a la persona ¿en qué momento nos hemos encontrado en la historia que hombres y mujeres somos diferentes? ¿en qué momento nos hemos hecho nos hemos creído ese cuento histórico por supuesto con razones fundamentadas que habrán que tenemos menores capacidades hemos visto las mujeres en el deporte hemos visto las mujeres en la vida intelectual hemos visto no había espacios donde las mujeres no tengan una presencia el asunto es que hay que visibilizar hay que visibilizar los problemas y el sector privado tenemos la responsabilidad de igualdad las oportunidades para hombres y para mujeres naturalmente la educación es la base de todo una vez que la educación hemos dejado de ese lado vamos al lado del sector privado que es la actuación que tenemos que hacer todos como digamos tenemos que accionar como sociedad todos Mónica bueno yo estaba pensando en este momento que muchas veces los dichos de las abuelitas funcionan pero también son mitos cuando venía un niño al mundo en general niño o niña decía que venía con el pan bajo el brazo pero en el caso de las mujeres vienen con responsabilidades bajo el brazo y más bien los hombres vienen con privilegios bajo el brazo entonces eso es lo que tenemos que emparejar en el piso para tener iguales oportunidades pero empieza pues del día cero desde el día cero vamos construyendo a una mujer que va a tener la accesibilidad a la información y va a representarse no solamente a sí misma sino ante la sociedad en igualdad de condiciones o no la vamos a tener tenemos ocho minutitos todavía me han dicho que sea exacta con el tiempo porque la ministra tiene una agenda importante que cumplir a ver Carmen Rosa dos minutos de reflexión final sobre este tema después de todo lo expuesto hay elementos fundamentales para hacer el cambio y se trata de hacer una coordinación interinstitucional con el acompañamiento de la sociedad civil y como lo decía Fátima con el acompañamiento también de quienes deciden en este país muchas cosas el empresariado los políticos los economistas las profesionales pero sobre todo las bases sociales que acompañan estos procesos y se apoderan de estos procesos un segundo aspecto importante es también la coordinación intrainstitucional hay instituciones que en sus bases sus funcionarios no saben ni lo que hacen ni lo que deciden en el más alto nivel de políticas cuando lo que tenemos que hacer es empoderar a todos el tercer aspecto que me parece sumamente importante es que se habla mucho de capacitar capacitar a la policía capacitar a los jueces capacitar a los fiscales ¿quién hace seguimiento a esas capacitaciones? ¿qué impacto han tenido en su propia conducta después de que han recibido esa capacitación? hay una necesidad de monitorear y dar seguimiento a todas las políticas tenemos leyes políticas que nos implementan ¿por qué? ¿qué hay que cambiar? ¿dónde dirigirnos? hay que tener una acción concreta para saber dónde están los obstáculos revertir las dificultades y avanzar hacia ese cambio de los hombres y de las mujeres que seguimos cambiando y la pelota está inmediatamente puesta en la cancha de la ministra de educación Sí, definitivamente pero a la vez la educación es tarea de todos así es que está en la cancha el ministerio y el ministerio se pone efectivamente adelante en primera fila a defender estas políticas pero a la vez necesitamos el concurso de todos de todos los sectores de los diferentes los medios de comunicación por supuesto también comunican una un tipo de relación y un tipo de estereotipos que hay que comenzar a mirar y yo creo que viendo cómo hacemos para avanzar una es que creo que hay que asumir que este no es un tema no es un tema menor no es un tema de opción hablar de igualdad de género no es si me gusta lo dejo o si no me gusta puede salir de la formación de nuestros estudiantes el enfoque igualdad de género está en la currícula nacional se está implementando pero necesita un ecosistema que también favorezca que nuestra educación se vaya en esa dirección de una educación más justa más igualitaria más democrática pero esos ciudadanos más respetuosos de los derechos de los otros pero también que construyan que miren un bien común y eso no lo vamos a ver de repente y siempre le digo cuando converso estos temas con diferentes posiciones distintas a las que estamos hablando aquí hay cosas que de repente ya nosotros como adultos nos cuesta más pero no le neguemos la posibilidad a los niños a las niñas a los adolescentes de vivir una educación distinta de vivir una educación respetuosa igualitaria creo que tenemos que ponernos ahí del lado de los niños del lado de las nuevas generaciones de qué país queremos y lo que estamos haciendo ahorita como sociedad yo creo que ninguno en términos de violencia de la cantidad de feminicidios de la dureza que nos han mostrado en las presentaciones iniciales Mónica y por qué se hace este evento por ejemplo es porque como sociedad estamos fracasando estamos como tú bien decías matando a las mujeres y tenemos que sentirnos todos parte de la solución de esta situación tan dura entonces creo que el currículum sigue pero necesitamos el respaldo y de hecho un respaldo importante es también el respaldo no solo del ejecutivo que ya lo tenemos como ministerio no solamente tenemos el enfoque de igualdad de género hemos aprobado la política de igualdad de género que es transversal sino también necesitamos un apoyo firme del poder legislativo y ahí sí tenemos que también como sociedad levantar nuestra voz de protesta si se necesita para decir que necesitamos una educación igualitaria y los medios de comunicación ayudarnos a comunicar las razones por las cuales se requiere una educación distinta que no es un tema de ponernos hombres contra mujeres es un tema de reconocer como sociedad que las mujeres están estamos perdiendo y hacer una educación para ambos como sociedad porque somos todos los que construimos pero efectivamente tenemos que hacer que nuestras mujeres nuestras niñas miren con expectativa con esperanza su futuro y ahí todos jugamos creo que esa sería la responsabilidad que asumimos pero no la podemos asumir menos en este momento político tan tenso como el que estamos ahorita viviendo necesitamos unirnos todos la educación está en juego un tipo de educación está en juego y la educación que estamos planteando como Estado como Ministro de Educación es una educación liberadora una educación igualitaria una educación que rompe estereotipos y paradigmas no hay de otra muy bien Elisa Yo quería tomar estos minutos para traer un poco a colación el mandato que nos hace la Agenda 2030 la Agenda de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y este mandato es no dejar a nadie atrás y eso definitivamente incluye a las mujeres pero sobre todo a las mujeres más excluidas o tradicionalmente excluidas las mujeres afroperuanas las mujeres con discapacidad las mujeres quechohablantes las mujeres que se embarazaron en la adolescencia sin planearlo las mujeres que han sufrido alguna forma de violencia entonces tenemos que poner sus necesidades al centro de la política pública las necesidades de estas mujeres tienen que ser el motor de cambio de la política de su diseño de su implementación de su evaluación para la evidencia y la acción sin ello realmente no vamos a poder lograr el tan ansiado desarrollo sostenible sin las mujeres no hay desarrollo no hay desarrollo tampoco este será sostenible evidentemente hay un sector el más vulnerable pero una cifra que es lacerante es que de cada 10 mujeres 6 han sido violentadas de alguna manera y estamos 7 perdón 7 de cada 10 estamos hablando del 70% y estamos hablando que es un asunto transversal es decir que no solamente se concentra en poblaciones más vulnerables por la pobreza y por las características que tú señalas sino que evidentemente este es un asunto que tiene que ver con algo mucho más introducido en nuestra mirada en relación a la mujer y si solo partiéramos de la palabra respeto al otro sin importar el género las cosas cambiarían profundamente Fátima para cerrar continuando con lo que dices el tema respeto es un valor importantísimo que tenemos que aplicarlo en todos los ámbitos de nuestra sociedad no solamente respeto a la mujer respeto a cualquier tipo de diferencia en la cual nos vamos a encontrar y vamos a convivir es un país diverso un país riquísimo y la diversidad es donde está justamente el valor que tenemos pero tenemos que respetar lo que es diferente y tener la apertura para recibirlo y lo siguiente Mónica y no menos importante es el tema del empoderamiento económico yo creo que es un tema crucial si bien se han hablado de varios temas a lo largo de esta mañana no deja de ser importante es una mujer preparada una mujer formada una mujer que tiene la capacidad económica para decidir tomar decisiones correctas si tiene que salir de un círculo digamos un círculo digamos defectuoso solamente va a poder salir con una formación de una manera técnica o profesional que le permite tener independencia gran parte del arraigo al tema de la violencia forma parte en gran medida por la no independencia económica de las mujeres es un tema también fundamental hay muchos temas para trabajar pero cierro con esto Mónica y muchas gracias muchas gracias a ustedes en realidad ustedes son las que nos generan estos ángulos de reflexión y evidentemente hay temas que son mucho más profundos que en 40 minutos es muy difícil de abordar pero en primer lugar la posibilidad y además el agradecimiento a RPP por darnos esta oportunidad de salir de nuestras burbujas informativas que aunque son muy dolorosas en la mayoría de los casos nos introducen en una discusión que es cómo mejoramos como sociedad y eso hay que reconocerlo con claridad RPP está sumamente comprometido y todos nosotros también muchísimas gracias a todas Mujeres de Cambio es organizado por RPP Mujeres de Cambio Mujeres de Cambio Mujeres de Cambio